Vamos a saltar con toda la fuerza Aleluya, aleluya, aleluya Eres el único, nadie como tú Tu luz siempre brillará Tú eres verdad, la creación te adora Proclama que eres Dios, tu gloria permanecerá Tú eres verdad, tú eres verdad, tú eres verdad Nuestro Dios es gran, por siempre lo diremos Nuestro Dios es gran Nadie como nuestro Dios Es bien y verdadero Y grande y poderoso Nuestro Dios es real Nuestro Dios es gran Por siempre lo diremos Por siempre lo diremos Nuestro Dios es gran Nadie como nuestro Dios Es bien y verdadero Y grande y poderoso Nuestro Dios es gran Nuestro Dios es real Nuestro Dios es gran, por siempre lo diremos Nuestro Dios es gran, every Señor Nuestro Dios es gran, por suyo Nuestro Dios es gran, por siempre lo deseo Tú eres real, tú eres real ¡Díganlo más fuerte! Tú eres real ¡Y vamos a ver! Nuestro Dios es gran, como siempre lo diremos Nuestro Dios es gran, nadie como nuestro Dios Nuestro libertadero, grande y poderoso Nuestro Dios es real Nuestro Dios es gran, como siempre lo diremos Nuestro Dios es gran, nadie como nuestro Dios Nuestro libertadero, grande y poderoso Nuestro Dios es gran, como siempre lo diremos Nuestro Dios es gran, nadie como nuestro Dios Nuestro Dios es gran, como siempre lo diremos Nuestro Dios es gran, como siempre lo diremos Nuestro Dios es gigante y poderoso Nuestro Dios es real Nuestro Dios es real Nuestro Dios es real Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya